Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Así es. Muchísimas gracias, Renécito. Y bueno, pues en la actualidad, pues los jóvenes cambian de pareja con mucha frecuencia y ponen poca atención a los sentimientos y sobrevaloran el placer de estar con alguien nuevo. Y sin embargo, es muy importante prestar atención con quién compartes tu energía íntima. Y por ello, nuestra sexóloga Regina Cosío nos va a hablar de por qué es importante no acostarse con cualquiera. Bienvenido, Regina. Muchas gracias. Hola, hola. ¿Cómo está? Bienvenida. Bien, gracias. Esto es una situación de energía. Ajá. Entonces, lo que me gustaría sería que experimentáramos un poco lo que es la energía. Creo que ya hemos hecho este ejercicio en algunas otras secciones, pero me gustaría volverlo a hacer para que determinemos y sintamos qué es la energía. Nos vamos a frotar nuestras manos. Ok. Y de pronto vamos a empezarlas a abrir suave y poco a poco. y vamos a empezar a ver qué es lo que sentimos. Se siente. Y vamos a empezar a jugar con ello. Y también en su casa lo pueden ir haciendo para darse cuenta. Esto que están sintiendo en este momento es energía. Ahora, la energía no se ve, pero sí se siente. Y puedes jugar con la energía. Y puedes jugar. Pero imagínate, esto es realmente muy impresionante porque si esto se ocasiona con el frotar de dos manos, el frotar de dos cuerpos, el intercambio sentimental, que no implica solamente una relación sexual o un coito, sino también un intercambio espiritual. Así es. Que implica evidentemente tu energía interna. Y físicamente también de fluidos, porque también se mezclan ahí los fluidos. Eso es mucho de lo que pasa cuando hay muchas parejas sexuales. Lo que sucede es que si yo hago el amor con alguien, me estoy, de alguna manera, está entrando mi energía, perdón, su energía, pero también la energía de las personas con las que él o ella estuvo y se acostó. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con ello, ¿no? O sea, involucras energía buena y energía mala. Exactamente. No, evidentemente, somos el resultado de lo que venimos cargando en todas las situaciones que vivimos en 24 horas o en 48. Claro. Porque estaba yo leyendo justo que la limpieza de los chakras, que son los lugares donde se te concentra la energía, no se limpia sino cada 48 horas. Así es. Lo cual quiere decir que si tú viviste un bueno o mal momento, automáticamente queda clean hasta las 48 horas. Claro. Pero bueno, sí hay maneras, sí hay maneras de poderlo limpiar y también parte de ello es para lo que estamos aquí. Sí hay manera como de volver a estar energéticamente, por decirlo de alguna forma, virgen. Ahora, yo también me pregunto, ¿cómo para qué y por qué la necesidad de estar con diferentes parejas sexuales, no? Sí, claro. Para qué, es decir, para no intimar, para no tocar mi dolor, para no tocar personas, pero que te aporten. Lo que pasa es que además considero que la promiscuidad no te lleva a un acto de amor. Correcto. Sino te lleva a un coito que a fin de cuentas termina siendo muy vacío. Y muy animal. Y esa necesidad de intercambiar parejas se convierte casi en una adicción. Así es. ¿Y tú pensarías que antes de tener una relación sexual tenemos que hacer un ritual? Por sí. Para limpiarnos. Para limpiar a la persona. Por supuesto. Habría, con la pareja con la que estás, limpiar precisamente, limpiarse ambos. Ahora, y que también ambos se hagan responsables de su propia energía. Sí. Correcto. Porque, bueno, cada quien tiene su propia energía. Porque, o sea, será como muy fácil decir, sí, o sea, me intercambias tu energía, pero si yo estoy protegida, si tú estás protegido, luego entonces ya no se, a lo mejor ya no se mezclan las energías. Claro. Entonces sí hay que estar muy responsable con nuestras energías. ¿Y cómo se visualizan las energías adecuadamente cuando hay una relación sexual íntimamente ligada en la que evidentemente hay un intercambio sentimental y evidentemente la energía debe fluir diferente? Yo supongo que se te ve la aura distinta o tú te sientes distinta. Claro, claro. Ahora, por ejemplo, sí. Y yo lo que empezaría a hacer sería empezar a intencionar, empezar a poner en, o sea, yo intencionar en mí misma, en mí mismo, bendecir a las personas que ya estuvieron conmigo. Ok. Porque también es, o sea. Pensar en tu presente, en tu pasado. Exactamente. Para empezar, y sí hay un ritual que sí, me gustaría decirles que luego lo voy a ponerlo en las redes sociales, correcto, para que lo puedan hacer, que tiene que ver con utilizar miel, con utilizar algunas flores, etcétera, para limpiarnos. Entonces, sería importante también preguntarnos cuál es la energía que está recibiendo mi útero, porque además nosotras como mujeres tenemos los genitales hacia adentro y los hombres las tienen hacia afuera. Y qué energía está dando el hombre. Sería importante checar eso para a partir de ahí empezarnos a proteger realmente y empezar a contactar con la pareja con la que queramos. Pero esta es una forma buenísima de detectar con quién estás y con quién no estás. O sea, no solamente por la fama de, se metas en las trincheras, ¿no? Claro. Sino también el intercambio de energía que puede percibirse con una persona en el momento del acto sexual. Claro. Ahora, imagínense que sí están todas las demás personas con las que estuvieron, la persona con la que estás involucradas contigo. O sea, ya están en tu cuerpo energéticamente. No se ve, pero sí se siente. Saber, ¿verdad? Ahora sí que la importancia de ser conscientes de tener una relación sexual, de prevenir y de cuidar. Irresponsable. Es decir, no hay prevención de energía, es decir, no hay preservativos de energía, de condones y no hay, no aplican de condones. A cuidarnos, a cuidarnos y a disfrutar. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.